En este capítulo veremos que llega Lucrecia a buscar a Iván y este le pregunta que cómo le fue. Esta le cuenta que muy bien, que está embarazada y que tiene dos meses. Iván se pone muy feliz y además aprovecha para contarle y le dice que él también le tiene varias sorpresas. La primera es que está al frente del único propietario de Café Export. Lucrecia le dice que no puede ser, compraste la empresa y este le dice que sí, que más adelante le cuenta cómo hizo la negociación. Le dice que esta tarde le va a contar a toda la familia. Lucrecia le pregunta que si van a estar todos. Iván dice que sí y Lucrecia de inmediato dice que ojalá esté Lucía, que se muere por verle la cara. Aunque Iván le dice que por ella no se preocupe ni por su hijo porque parece que las cosas están de su lado. Iván le cuenta que ese Iván Vallejo que tiene en su barriguita es el único Vallejo que hay en la familia. Lucrecia le dice que un momento que se recuerda que él no puede sentir emociones fuertes. Pues qué pasó lo que él le dijo. Lucrecia le dice que su amiga Lucía no era de fiar y que el médico que le intervino confesó que éste no la había intervenido. Que cuando la fue a hacer el procedimiento ella ya estaba embarazada y que el papá de ese hijo es nada más y nada menos que Miguel Tejeros. Lucrecia se queda sorprendida pero tiene mucha cara de satisfacción al saber de que su hijo será el próximo heredero de la familia. Lucrecia y vemos como Iván le dice que ellos tenían un romance escondido y se lo hacen obviamente y lo sacó de patitas a la calle a todos con hijo incluido. Lucrecia y vemos como Iván le dice que su hijo será el próximo heredero de la familia.